Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Cervaillán 2018 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio Cervaillán de la temporada 2018 de Fórmula 1, la cuarta de esta temporada. Y como sabemos el ganador de la carrera fue el británico actual campeón del mundo del equipo Mercedes Lewis Hamilton, quien no ganaba desde el año pasado en el Gran Premio de Estados Unidos y que tampoco Mercedes no ganaba desde Abu Dhabi también el año pasado con Valtteri Bottas. Y bueno, también por otra parte, en segundo lugar terminó el piloto... En segundo lugar terminó el piloto finlandés del equipo Ferrari, Kimi Raikkonen. Y el tercer lugar fue para Sergio Checopérez del equipo Forcindia, que vuelve después de mucho tiempo a un podio. Por otra parte, Valtteri Bottas iba liderando la carrera hasta que se le pinchó un neumático en las últimas vueltas después del safety car. Y recordemos que hubieron dos safety car, uno por los accidentes de Sergi Sirotkin y Esteban Ocon. Y también por el accidente entre los dos pilotos del equipo Red Bull en plena carrera, o sea, en plena recta de meta. Y que terminó con la pista bien sucia y todo. También por otra parte, Carlos Sainz Jr. fue quinto. Y el séptimo lugar fue para el piloto, el otro español, el de McLaren, Fernando Alonso. Y bueno, Sebastián Fetel, mi favorito, terminó cuarto. Lamentablemente terminó fuera del podio, pero sí, como yo ya le dije antes, Kimi Raikkonen terminó en el podio. También fueron los primeros puntos para el monigasco Charles Leclerc del equipo Alfa Romeo Sauber. Y también para el neozelandés de Toro Rosso, Brendan Harley. Y bueno, la próxima carrera que se disputará será ni más ni menos que el 13 de mayo en España. Y bueno, el gran premio es el circuit de Cataluña. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.